La vida de un jungla no es fácil, nada más levantarte ya están llamándote por todos sitios Que si venga levanta, que llegas tarde a los bufos, que si querrón las llevas, que tienes mala cara O donde coño estás, porque no estás babysteando bot, que pasa, no podéis vivir sin mi, eh, os falto, eh Tengo que estar ahí día y noche, pues eso parece, esa es la vida de un jungla, ese es mi día a día Más o menos te acostumbras con el tiempo, pero joder, es que estar todo el tiempo solicitado Haciendo el trabajo de la gente, porque no vale nada sin ti, si no estás tú, eh, ya no soy nadie De repente todos sus males son tu culpa, y es que no me queda tiempo ni para mí mismo Lo tengo que dar todo por los demás, y no se puede vivir así Luego la gente se extraña de que llego tarde, pero es que, oye, no soy omnipotente, yo que sé No haber empujado la línea, o lo siento, no había un guard, al final tengo que inventarme algunas cosas Porque es que no se puede Sí, cariño, ya voy, ya sé que estás arriba, y sí, que estás sola, ya lo sé, que no aguantas más Pero, oiga, no desesperes, que ya subo, venga, que ya voy para todo, hasta ahora Encima, no tengo ni un duro Conseguir un buen gap es difícil, y con el oro de los monstruos no llego a fin de mes Pero esto no acaba aquí Tengo una especie de mal de ojo, una mala suerte innata en mí mismo que hace que tenga la culpa de todo De repente el jungla es el culpable de todos los males que ocurren en el mundo Eh, mire, marchete y cinco potis Que... Que vale, eso no tengo nada No, pero... ¿Qué? ¿Me toca ir corriendo, marchete y cinco potis? No sé, me voy a hacer un bus que tú por ahí llevar con eso, no tengo nada nada Bueno, gracias ¡Gracias! ¡Gracias!